Bienvenidos a Buscachollos. En este vídeo, os mostraremos 7 hoteles económicos en Rumanía, para que puedas disfrutar de unas vacaciones increíbles, sin gastar mucho dinero. No te lo pierdas. Eijiwebe, numeral Buscachollos numeral Hoteles en Rumanía. Recuerda que tienes los links de todos los alojamientos en la descripción. Número 1. Español puedes conseguir un descuento Genius en Danubius Hotel Ersever City Center. Los huéspedes pueden disfrutar de una copa en el bar de vinos Judis del hotel. La estación de Metro Ferenciek Tere está a solo 200 metros. A las parejas en particular les gusta la ubicación. Le dieron una puntuación de 9.5 para un viaje de dos personas. Ahora de la Panaco, en Nille Aqueacunta. Número 2. Español puedes optar a un descuento Genius en Casa Calfelor Colpinti Minto Ara. Este hotel de tres estrellas ofrece consigna de equipaje y wifi gratuita. El hotel dispone de habitaciones familiares. Las habitaciones del hotel disponen de escritorio. Las habitaciones de la Casa Calfelor Colpinti Minto Ara disponen de baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos, TV de pantalla plana y aire acondicionado. Y algunas habitaciones tienen balcón. Las habitaciones incluyen ropa de cama y toallas. Todas las mañanas se sirve un desayuno buffet continental en la Casa Calfelor Colpinti Minto Ara. Entre los lugares de interés cercanos al hotel se incluyen la Plaza Traian, la Iglesia del Milenio y la sinagoga del distrito de Fabric Port. El aeropuerto internacional, Traian Buya de Timiento Ara está a 9 kilómetros del establecimiento. Número 3. Español puedes optar a un descuento Genius en Libertati Gardens Residences. Inicia sesión para comprobar si hay un descuento Genius disponible para las fechas seleccionadas. Los descuentos Genius de este alojamiento están sujetos a fechas de reserva, fechas de estancia y otras ofertas disponibles. El Libertati Gardens Residences ofrece alojamiento y terraza en Otopeni y boza de vistas al jardín. El apartamento, ubicado en un edificio que data de 2022, está a 11 kilómetros del Estadio Romexpo Arena y a 11.7 kilómetros del Arco del Triunfo. El apartamento también ofrece conexión Wi-Fi gratuita, aparcamiento privado gratuito e instalaciones para personas de movilidad reducida. El alojamiento está equipado con aire acondicionado, cocina totalmente equipada con zona de comedor, TV de pantalla plana y baño privado con ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. También hay horno, microondas, nevera, cafetera y hervidor de agua. Las habitaciones están equipadas con calefacción. El apartamento también cuenta con juegos infantiles al aire libre y jardín. El parque Erastrau, está a 12 kilómetros del Libertati Gardens Residences, mientras que el Museo Nacional de la Villa Dimitri Gusti, se encuentra a 12.4 kilómetros total. El Aeropuerto Internacional Enrico Andá de Bucarest, está a 7 kilómetros total. Número 4. Español puedes, optar a un descuento Genius Enami, Residence Bucharest Airport, Terme y Free Parking, o Topenii. Este establecimiento recientemente reformado, se encuentra a 13.5 kilómetros del parque Erastrau, y a 14 kilómetros del Museo Nacional de la Villa, Dimitri Gusti. El establecimiento ofrece vistas al jardín, solarium, recepción 24 horas y conexión Wi-Fi, gratuita en todas las instalaciones. Paso malecasio anto del caro en Don Adrano. Todas las habitaciones tienen entrada privada, aire acondicionado, insonorización, armario y baño privado con bañera. Todos los alojamientos incluyen TV de pantalla plana, y algunos tienen balcón.com. El establecimiento cuenta con una cafetería y ofrece servicio de traslado al aeropuerto por un suplemento. El Ami Residence Bucharest Airport, Terme y Free Parking, o Topenii, se encuentra a 14.6 kilómetros de la mansión de Cesáusescu, y a 14.6 kilómetros del Museo del Campesino Rumano. El Aeropuerto Internacional Henrico Andá de Bucharest, está a 9 kilómetros y el establecimiento, ofrece servicio de traslado al aeropuerto por un suplemento. Número 5. Español puedes optar a un descuento Genius en COA, Apart Hotel. Inicia sesión para comprobar si hay un descuento Genius disponible para las fechas seleccionadas. Los descuentos Genius de este alojamiento, están sujetos a fechas de reserva, fechas de estancia, y otras ofertas disponibles. El COA, Apart Hotel, es un apartamento recientemente reformado, que ofrece alojamiento en brazo. Este apartamento de 4 estrellas, ofrece recepción 24 horas y ascensor. El apartamento, también cuenta con conexión Wi-Fi gratuita, aparcamiento privado gratuito, e instalaciones para personas de movilidad reducida. El apartamento dispone de terraza, zona de estar, TV de pantalla plana vía satélite, cocina totalmente equipada con lavavajillas y microondas, y baño privado con bidet, y secador de pelo. También hay nevera, fogones, utensilios de cocina, cafetera, y hervidor de agua. Todos los alojamientos del complejo de apartamentos incluyen ropa de cama y toallas. El COA, Apart Hotel, se encuentra a 4.7 kilómetros de la plaza del ayuntamiento, y de estradas forí, punto mío. El aeropuerto más cercano, es el Aeropuerto Internacional de Sibiu, a 146 kilómetros del alojamiento, y el establecimiento, ofrece un servicio de traslado al aeropuerto de pago, punto uno. En ventada. Número 6. El Hotel Crystal Wellness y Spa Superior, está situado en Sobata, a 1.2 kilómetros del lago Ursu, y ofrece alojamiento con piscina al aire libre de temporada, aparcamiento privado gratuito, centro de fitness, y restaurante. El establecimiento, cuenta con recepción 24 horas, y parque acuático. Los huéspedes pueden utilizar el spa, y centro de bienestar con piscina cubierta, sauna y bar. El hotel cuenta con un parque infantil. El aeropuerto de Transilvania Targumure, se encuentra a 69 kilómetros del establecimiento, punto punto. A las parejas les gusta especialmente la ubicación, le dieron una puntuación de 9.6 para un viaje de dos personas. Número 7. Español puedes optar a un descuento Genius en Prince Gregor. Inicia sesión para comprobar si hay un descuento Genius disponible para las fechas seleccionadas. Los descuentos Genius de este alojamiento están sujetos a fechas de reserva, fechas de estancia, y otras ofertas disponibles. El Prince Gregor ofrece habitaciones en Brasov, a 8 minutos a pie de la Torre Blanca y a 5.3 kilómetros de Paradisul, a Cebatik. Este hotel de tres estrellas cuenta con jardín y habitaciones con aire acondicionado, conexión wifi gratuita y baño privado. Hay aparcamiento privado disponible. Las habitaciones del hotel están equipadas con escritorio. Todas las habitaciones incluyen TV de pantalla plana, y algunas del Prince Gregor tienen vistas a la ciudad. Todas las habitaciones están equipadas con ropa de cama y toallas. El Prince Gregor ofrece un desayuno buffet o continental. El personal de recepción habla inglés y rumano, y está siempre a tu disposición. Entre los lugares de interés más populares cerca del hotel, se incluyen la Torre Negra, Estrada Sfori, y la Plaza del Consejo. El aeropuerto más cercano, es el Aeropuerto Internacional de Sibiu, a 90 millas de Prince Gregor con tonal. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este.